¿Cómo estás? Estaba Andrés Grussoni, founder de Primera Reunión. Lo que vas a ver acá es un fragmento de una charla con Carolina Samson, directora de Nubox, exdirectora de Hatspot para Latinoamérica. Puntualmente lo que vamos a ver es cuáles son las etapas de un lead inbound en el proceso de venta y dentro de esas etapas, esas seis etapas, cuáles corresponden a marketing y cuáles corresponden a ventas para después ver cómo hacer un acuerdo entre ambas áreas. Espero que lo disfrutes. La clave es definir y acordar justamente esas etapas del lead. Porque ahora primero lo que estábamos definiendo es qué es este lead calificado, ¿cierto? Que tenemos que definir qué es un buen fit, qué es un mal fit. También es importante definir los mal fit. ¿Y por qué es importante definir los mal fit? Porque a ellos no vamos a gastar, ¿cierto? Ni un peso en atraerlos. Porque aunque nos gustaría que fueran un cliente, no nos van a hacer nunca porque son un mal fit. Entonces, ahora vamos a definir y acordar cuáles son estas etapas del lead. Que de nuevo, la palabra clave es acordar. En conjunto entre marketing y ventas. Y una cosita más, perdón, estoy interrumpiendo, pero porque cuando hablás de nurturing, vos lo que explicás ahí es de enviarles secuencias de correos con contenido y retargeting es que vean tu anuncio, que los persigamos por todos lados, digamos, ¿no? Así es. Por si alguno, viste, justo no está tan familiarizado con los términos de inbound y de ad, que es un mundo también súper interesante. Está bueno. Sí, claro, tal cual. El nurturing es que uno va nutriendo, ¿cierto? Las personas con cierto contenido que no solamente puede ser mail, sino que puede ser a través de mail, puede mandar, qué sé yo, un e-book, distintos formatos, ¿cierto? Y el retargeting, efectivamente, es que a medida que van apareciendo en distintas redes sociales, uno los vaya persiguiendo. No interrumpiéndose, ¿cierto? Sino que entregándoles más contenido de valor. Acá, una de las cosas que siempre nosotros hablamos, ¿cierto? Es cuántos contactos tú tienes en tu CRM, ¿cierto? Cuántos contactos te llegan todos los meses, cuántos contactos. Hablamos de contacto, contacto que es un término bastante genérico, ¿cierto? Y uno asume que un contacto es una cosa, otros asumen que el contacto es otra cosa, pero ¿cómo no llamaste a ese contacto? Y es como, pero bueno, no voy a llamar a ese contacto que no está listo. Entonces, el término es bastante genérico en términos de contacto, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es definir, ¿cierto? Qué son estas etapas. Entonces, vamos de arriba hacia abajo. Me imagino que se habrán dado cuenta, ¿cierto? Que esto tiene una forma de un embudo, ¿cierto? O un funnel, como se llama. Y es porque claramente la parte de arriba, ¿cierto? Son más en número, ¿cierto? Y se van cayendo, por decirlo así. O solamente algunos van convirtiendo a medida del funnel. Y eso está bien. Así tiene que ser, ¿cierto? Porque nosotros los vamos calificando a medida que van avanzando por el funnel. Entonces, ¿qué es un prospecto? Y acá para que, de nuevo, la gracia de este funnel es acordar en conjunto los distintos términos. O sea, que cuando alguien hable de un prospecto en marketing, en ventas también entiendan lo que es un prospecto. Entonces, ¿qué es un prospecto? Son visitas de tu sitio web, los cuales has recopilado un dato como mínimo, ¿cierto? Como, por ejemplo, se registró a un blog o a un newsletter. Por lo tanto, tú tienes nombre y mail, ¿cierto? Es un prospecto. Después, un lead es ya un contacto que respondió un formulario, ya sea a través de un formulario o un chatbot en tu sitio web, que tiene ciertos campos mínimos. Que, de nuevo, estos campos del formulario también tienen que ser acordados en conjunto entre marketing y ventas. Es decir, ¿cuántos campos definen un lead, ¿cierto? Yo recomiendo que no sean tan pocos como para no tener información, pero tampoco sean tantos como para disminuir las tasas de conversión. Porque si yo tengo un formulario con 10 campos, obviamente a cualquier persona le va a dar una lata espantosa, ¿cierto? Pero si yo tengo un formulario con 3 campos, probablemente mucha gente te lo va a llenar, ¿cierto? Y también está perdiendo la función de calificar, ¿cierto? Acá la gracia es calificar que aquellas personas que te dejan eso, que al final es como una moneda virtual, ¿cierto? Yo te doy mi información a cambio de algo y uno puede hacer algo con esa información. Yo siempre recomiendo entre 5 y 7 campos máximos, ¿cierto? Como un formulario para no disminuir tanto esa conversión, pero tener información para poder jugar con ello. Sigamos acá con las definiciones, ¿cierto? Acordémonos que estamos hablando de cuáles son estas definiciones que queríamos tener en acuerdo. Entonces, ¿qué es un MQL? Por sus siglas en inglés, Marketing Qualified Lead. Son estos contactos que levantaron la mano, teóricamente hablando, ¿cierto? Y que los identificamos como clientes potenciales más comprometidos o listos para vender. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 tipos de MQLs. Uno es un demo, alguien que solicita una demo de tu producto, ¿cierto? Yo quiero ver que me demuestre, ¿cierto? Tu producto, por lo tanto, yo lleno un formulario y quiero que alguien me lo muestre, o sea, que me contacte, ¿cierto? Contact sales, o sea, es decir, quiero que un ejecutivo de ventas me contacte porque tengo alguna duda, quiero un presupuesto, ¿cierto? Y otro MQL puede ser, por ejemplo, una asesoría. Quiero entender a grandes rasgos, ¿cierto? ¿Cuál es tu servicio, ¿cierto? ¿Cuál es mi dolor? Te quiero contar mi dolor y tú me asesores un poco si es que efectivamente... Entonces, dentro de esos mismos tipos de MQLs, uno puede tener varios tipos de MQLs, ¿cierto? Dependiendo de tu producto o tu servicio. Hay algunos más calificados que otros, ¿cierto? Y así también uno nos puede ir, que creo que había una de las preguntas, uno nos puede ir escoreando, ¿cierto? O dándole un scoring según los distintos... Como valoración que tiene, ¿cierto? Según qué tanto es hand raisers son. Después viene el SQL, o un Sales Qualified Lead, que acá es un MQL, ¿cierto? Que ya fue pasado al equipo de ventas. Por lo tanto, el equipo de ventas lo revisó y sí definió que es una oportunidad digno de seguimiento después de que lo hayan analizado, ¿ya? Entonces, acá es cuando Ventas efectivamente lo revisa, dice, sí, che, cumple con los requisitos de mi base de personas, ¿cierto? Y por lo tanto, es un Sales Qualified Lead. Después de este Sales Qualified Lead pasa a ser una oportunidad cuando efectivamente un ejecutivo de venta ya se comunicó directamente con él, ¿cierto? Habló por teléfono, habló por WhatsApp, habló por chat, qué sé yo. Y quedó registrado como un cliente potencial en el CRM. Por lo tanto, es una oportunidad a la cual yo le voy a hacer seguimiento, ¿ya? Y por último, un cliente que acá todo el mundo me dice, bueno, pero es obvio lo que es un cliente. Ojo, un cliente tiene que ser cerrado, que cumpla con ciertas definiciones de qué es un cliente de la empresa. Por ejemplo, si pagó o no pagó, ¿cierto? Si pagó una factura mensual, anual. ¿Cuáles son esos requisitos de cliente? Porque acá, aunque no me crean, muchas veces hay desacuerdos en qué es un cliente. De hecho, hay algunas empresas, como por ejemplo nosotros, que hay un proceso de revisión de ese cliente. Una vez que yo le vendí a ese cliente, yo quiero que ese cliente permanezca en el tiempo. Entonces, se revisa por el equipo de customer. Y hay ciertos clientes que nos damos cuenta que, por ejemplo, no entendieron bien nuestra propuesta de valor. Y hay cierto feature que nosotros no tenemos, que ellos lo necesitaban. Por lo tanto, se va a ir y no va a ser un cliente, ¿cierto? Y hay varios procesos que se llaman, por ejemplo, el CLOVAC, que es cuando efectivamente se cae uno de estos clientes, ¿cierto? Después se le quita, por ejemplo, la comisión a los ejecutivos de venta. Y hay todos procesos de esta revisión. Entonces, también es importante estar de acuerdo en qué es un cliente. Bueno, eso, si nos queda tiempo, te voy a preguntar. Bueno, me parece súper interesante también esos procesos. Según las claves que entender de estas definiciones es quién es responsable de qué cosas, ¿cierto? Y que nada quede flotando ahí en el mundo de nadie, ¿cierto? Sino que todos seamos responsables de cómo tratar estas oportunidades. ¿Por qué? Porque una oportunidad es cara, ¿cierto? Invertimos en tiempo y una vez que tenemos una buena oportunidad, ¿cierto? Deberíamos siempre trabajarla. Entonces, marketing es responsable, ¿cierto? De toda la parte de arriba del embudo. Es decir, de generar estos prospectos que son estas visitas, ¿cierto? De que se conviertan en un lead. De que levanten la mano y que dar esas oportunidades de MQL. Y una vez que están esos MQL, se pasan al equipo de venta, ¿cierto? Cuando lo definen como un SQL. Después una oportunidad y un cliente. Y de hecho, ahí entre medio hay como un loop, ¿cierto? Si es que no son calificados como un SQL. Pero están listos. Ahí vuelven también al embudo de marketing, ¿cierto? Y marketing los sigue nutriendo un poquito como lo hablábamos al principio. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal, Primera Reunión. Donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales. Que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido. Incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido. ¡Gracias! ¡Gracias!